Hola y muy buenos días a todos los que escuchan. Otra vez el tiempo de las vitaminas al mediodía. Hoy te traje una palabra del Apocalipsis 3, versículo 7, y quiero leerlo. Luego, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. De esta palabra me habló Dios en esta semana. Tuvo la situación que estaba buscando una llave para una puerta que no se abrió. Y como estoy en una casa muy grande, con muchas puertas y muchas llaves, te voy a demostrar algunos aquí, muchas llaves. Estaba tomando bastante tiempo para buscar la llave correcta para abrir esta puerta. Y después, al mediodía, en mi tiempo, en nuestro tiempo de oración, me vino este versículo en adoración y Dios me habló que Él tiene la llave maestra. Y no es así que a veces en situaciones difíciles, complicadas, que estamos buscando qué hacer. Tomamos nuestras llaves y intentamos de todas maneras abrir fuerzas, solucionar situaciones. Y a veces nos estresamos bastante, ¿verdad? Y aquí dice la palabra de Dios que Él tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar. Y el que cierra y nadie puede abrir. Yo creo que es el tiempo en oración de abrir y de cerrar. Hay que cerrar la puerta para este coronavirus. Hay que cerrar la puerta para depresión. Hay que cerrar la puerta para dudas. Hay que cerrar la puerta para incredulidad. Y hay que abrir la puerta para la palabra de Dios, la bendición de Dios. Hay que abrir la puerta para bendiciones que nunca hemos recibido. Hay que abrir la puerta de conseguir cosas que nunca conseguimos por este tiempo especial. Para nuestra vida para nuestra vida, pero también para la vida de los demás. Y vamos a orar ahora justamente por este día y cerrar puertas según la palabra de Dios y abrir puertas en nuestra vida, en nuestras casas. Señor, gracias que tu palabra es la última verdad. Gracias que tu palabra nunca está mentirando. Y gracias que tu palabra dice que tú tienes la llave de David y que tú abres y nadie puede cerrar. Ahora mismo, Señor, abrimos la puerta para recibir en nuestro corazón tu palabra. El lugar más importante es nuestro corazón. Y por eso abrimos la puerta de nuestro corazón, Señor, para recibir la verdad que todas las soluciones hay en ti. También que esta llave, Maestra, trae la solución para nuestro desafío, nuestros problemas ahora, Señor. Y recibimos ahora tu bendición en nuestra vida. Recibimos tu sanidad ahora. Recibimos tu protección por nuestra casa, Señor. Recibimos ahora tu bendición para nuestra familia, Señor. Y a la misma vez, Señor, cerramos la puerta. Y en nuestra casa ahora cerramos la puerta para este coronavirus, Señor. Cerramos la puerta ahora para maldición. Cerramos la puerta para todo lo que quiere robar, destruir y robar nuestra fe y confianza. Cerramos la puerta para enfermedad en nuestra familia, en nuestra casa ahora mismo, Señor. Y te damos gracias que tu palabra es verdad y ahora mismo pasa lo que hemos orado. Amén. Te bendigo. Te deseo un día exitoso. Te deseo un día con alegría y que tú mismo puedas animar a la gente en tu casa y además. Saludos desde Paraguay y hasta pronto. Chao.